la vida una sola al pie gritando con mis panas y hay otra que está gritando con la una polla aquí nosotros metiendo goles metiendo balones y otra que le están metiendo los balones en la boca o en el... donde sea si lo deben tener como canicas seguramente que entran en cualquier lado seguramente por un chou 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 se va a llamar el título chou chou hay ¿no? 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 4-1 ¿no? no ¿no? 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 ¿me cago en las? qué suerte de polla tienen ¿quién? ¿el chouchou o ese? ¿el chouchou? me he impariado los huevos lo ha pedido decir desde el otro equipo ¿Por qué ha metido gol? Vale, ya está gol. No, no. Vale, ya está gol. No, no. Rocky, Rocky, Rocky. Vale. Que golazo, ¿no? Sí, sí. Pues mira, cola aquí. ¿Pero lo has calculado o algo? Que... Me está saliendo todo el puto rato esta canción, no la quiero. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¡Cuatro babies! Es que es una reventa. No. 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 Yo la he terminado. Vamos, vamos. Yo voy también por si acaso. Venga. Vamos, para arriba. Para arriba del mundo. No No Uy Uy Hola Hola Uy Uy Una chilena Y hubiese dado para arriba Y hubiese volado otra vez Y hubiese hecho una voltereta A tu Seguro Uy Pues ya esta Tengo ganado Ahora nos toca perder No Ahora nos toca otro juego Si Si no Bajadlo por lo menos en positivo un día Madre Vamos otro juego Si empezamos a perder y había apuntada esa jugada después de que